Ahí está, mire. La comunidad Politécnica que es extraordinaria, lo mejor que hay. El Poli lo fundó el General Cárdenas A ver cuándo vamos allá, pero se está ampliando con más planteles, ahora ya están trabajando en la creación de escuelas ferroviarias del Poli. Tienen ya experiencia y ahora se está desarrollando más la carrera. También aprovecho, porque no se dijo mucho a informar que ya firmé el decreto para que 18 mil kilómetros, 18 mil kilómetros de vías férreas se utilicen para trenes de pasajeros. A ver si no tienes un plan de las principales líneas o el decreto para que se conozca, porque lo di a conocer, lo informé el 20 de noviembre, pero como que no se supo mucho y es muy importante, porque la idea es que vuelvan los trenes de pasajeros y ahora van a ver las líneas. Desde luego nosotros tenemos que hacer toda la negociación con los concesionarios actuales, porque primero a ellos se les va a dar la preferencia, la oportunidad de que presenten un proyecto para prestar el servicio si ellos tienen el mapa, sí, las dos. Es muy importante esta información porque van a regresar. Son estas líneas, estas rutas, es todo el país, son casi 18 mil kilómetros, lo que comprende. por ejemplo, es esta, Coatzacoalcos, Veracruz, México. Esta, de Ciudad de México, Querétaro, Irapuato, Guadalajara, Manzanillo, toda la, el Pacífico, hasta Mexicali, Nogales. Sí. Y lo mismo para Monterrey, desde luego San Luis Potosí, Saltillo, a Piedras Negras, a Nuevo Laredo, Matamoros, y Chihuahua y Ciudad Juárez. A ver, pon el decreto nada más para que, sí, aquí están todas, esas eran las que se tenían antes, son 17, pero vamos a comenzar, a ver, en la otra, la otra página, estas, vamos a comenzar con esta, México, Veracruz, Coatzacoalcos, el interurbano de Laifa, Apachuca, México, Querétaro, León, Aguascalientes, Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, México, San Luis, Monterrey, Nuevo Laredo, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Aquí está el, el, el decreto con los considerandos se declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano. Ese es el primero. en las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga en términos de los dispuestos en la concesión respectiva. Los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga serán los primeros en ser invitados para presentar los proyectos para la implementación del servicio ferroviario de pasajeros dentro de sus vías generales de comunicación ferroviaria que le fueron otorgadas en concesión. Los interesados deberán presentar sus propuestas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Transportes a más tardar el 15 de enero del 2024. En caso, ese es el acuerdo 4, en caso de que los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga no presenten propuestas viables en inversión, tiempo de construcción, modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros o no manifiesten su interés y aceptación en el plazo establecido en la cláusula anterior, el gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes podrá otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina que ya operan el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec o en su caso a particulares que presenten propuestas y estén interesados en prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de los Servicios Ferroviarios y su reglamento. Las primeras seis rutas que se concesionarán serán las siguientes y antes en los considerandos a ver al regreso la anterior la ¿por qué lo hacemos? Porque el sistema de transporte ferroviario es parte de nuestra historia aquí se explica existían todas estas líneas con todos estos trenes todo esto se suspendió síguele adelante por favor esto se canceló en marzo de 1995 se entregaron 17.484 kilómetros de vías y se canceló el servicio de trenes de pasajeros adelante el párrafo siguiente hay una cláusula no es expropiación hay una cláusula en todas las concesiones donde se establece estas la secretaría podrá otorgar concesiones a terceras personas o derechos a otros concesionarios para que dentro de la vía férrea señalada en el numeral 121 estos presten servicio público de transporte ferroviario en los siguientes términos o en los términos siguientes tratándose del servicio de pasajeros en cualquier tiempo está en la concesión y concesiones a terceros el concesionario estamos hablando de los que tienen las concesiones desde el tiempo de cedillo estará obligado a otorgar los derechos de paso o derechos de arrastre a las empresas a quienes de conformidad con lo dispuesto en este numeral la secretaría otorgue concesiones en los términos señalados en el siguiente numeral lo anterior en el entendido de que el concesionario estará obligado a proporcionar todas las facilidades que se requieran para que el servicio de transporte de pasajeros se ajuste a los itinerarios correspondientes son las mismas vías que se tienen que modernizar pero que es de interés del gobierno de México impulsar la implementación de ferrocarriles de pasajeros que permitan mejorar la calidad de vida el bienestar y la movilidad de las personas en virtud de que representa uno un transporte público económico porque el precio del pasaje en los trenes va a estar abajo del precio del pasaje en autobús dos un transporte público menos contaminante sobre todo considerando que este puede modernizarse para convertirse en transporte eléctrico se pueden poner líneas catenarias para tener electricidad además ya hay un diésel bajo en azufre que es el que estamos utilizando para las zonas no electrificadas del tren maya y ya se está distribuyendo incluso ese diésel bajo en azufre en toda la península de Yucatán ese diésel bajo en azufre se produce en la refinería que compramos que es de México que es de la nación el DIRPARC es un transporte público más seguro la mejor alternativa para incrementar la movilidad de la población en las principales ciudades y volver a comunicar a todo México por ferrocarril este es un buen acuerdo un decreto que se tomó y que vamos a estar pendientes a nosotros no nos va a tocar e iniciar no sabemos este uno de estos trenes pero vamos a dejar todo arreglado para que quien nos sustituya pueda echar a andar un sexenio alcanza para tener todos los trenes en el país y se tiene lo principal se tienen las vías que es lo que cuesta más en todo sentido construir las vías los derechos de paso aquí es movernos en las vías existentes nada más modernizarlas pero pero se tiene el derecho de vía que eso es muy importante y para veracruz lo que era calzado lo que es calzado a zaragoza ya prácticamente desapareció hay que adecuar ya no se puede pasar en medio de las poblaciones pero ya lo hicimos con el caso del tren maya no pasamos como era antes en medio de Campeche se hizo un libramiento no pasamos en medio de Mérida ahora acabamos de inaugurar el parque de la plancha que era donde estaba la estación antigua porque ya es muy difícil porque está todo poblado pero si hizo un libramiento entonces se ponen estaciones a la entrada y a la salida de las ciudades en el caso de Mérida va a haber un transporte eléctrico para comunicar toda la ciudad si se puede o sea y siguen funcionando los trenes de carga tienen las concesiones y básicamente dos empresas tienen posibilidad tienen recursos como para invertir todavía no hay respuesta pero ya se les envió incluso un escrito y yo espero que haya pues este una buena actitud y de lo contrario pues queda como posibilidad para que el Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones pueda concesionar el servicio si el Grupo México se queda con el transporte de carga y se da la concesión para el tren de pasajeros a otra empresa pero antes también podría hacerlo el Tren Maya son mil quinientas mil quinientos cincuenta kilómetros va a estar manejado por una empresa de la Secretaría de la Defensa el tren del Istmo son mil kilómetros manejado por una empresa de la Secretaría de Marina antes los que tienen más edad saben que se iba en tren a todos lados incluso había bastante seguridad porque había un vagón donde había vigilancia especial y así queremos que sea hacia el futuro si ya empezamos rescatar los ferrocarriles de pasajeros porque fue una decisión considero equivocada es como si en Europa decidieran quitar los trenes tomaron esa decisión y dejar nada más los trenes de carga se quitaron los trenes de pasajeros y en muchas partes están de nuevo regresando o no los quitaron aquí fue muy drástico por eso en el sureste y en el istmo la gente está muy contenta porque pues van a tener el tren cómo viajaban sus padres sus abuelos tiene 130 años eso fue lo que duró ese terrorcarril histórico desde la época de porfirio 10 se inauguró como en 1907 y 1907 y el del sureste 1950 y los del norte también desde principios del siglo 20 con porfirio días la mayor parte construyeron en 34 años como 20 mil kilómetros y luego después de la revolución cuánto cuando tomó días protesta a 20 mil como usted apuntó si si dice si va a tomar el proyecto ferroviario qué opinión le merece la doctora del presidente